Por culpa de mi mamá Papá, ay no le regues a mamá A que la mamá está llorando Con la fatiga que pasa Que esa se pega en tus ríos Deja esa puta droga Que pena de mi papá Cuando ya no río se me cae el alma Mi mamá siempre anda Tenemos que luchar por el papá Mamá, ay no tomamos De sufrimiento Papá, papá, papá No quiero que le peguéis a la mamá La mamá está llorando Con tanta fatiga que ya pasa Esa hay en tu sitio Deja esa droga Ay, talalalala Ay, talalala Ay, talalala Ay, talalala Ay, talalala Ay, talalala Ay, talalala Ven a tu ver Pai